Quisiera fuego y silencio, encontrarme contigo de nuevo Yo quisiera, solo por esta vez, robarte con una mirada, un beso que te llegue al alma Y que el mundo supiera, lo que hay entre tú y yo, me está matando este silencio, por favor Y es que te sigo pensando, cada vez imaginando, cuando la pasas conmigo, siempre tú sientes hoy lo mismo Y es que te sigo extrañando, yo no sé cómo ni cuándo, me he vuelto loco por ti Y no es que le hago sin este corazoncito, te ha elegido a ti Te sigo pensando, siempre imaginando Yo no te prometo enamorarte, antes de conquistarte, vamos pasito a paso No hay por qué precipitarse, llevo treinta veranos en el equipaje Para que la señorita no se estresa y se relaje Quiere que un brazo de miel, no me contestes, es el que no quiere, pero luego se interesa Que seamos amigos, yo sé que sientes lo mismo Y es que te sigo pensando, cada vez imaginando, cuando la pasas conmigo, sé que tú sientes hoy lo mismo Y es que te sigo extrañando, yo no sé cómo ni cuándo, me he vuelto loco por ti Y no es que le hago sin este corazoncito, te ha elegido a ti Y no es que le hago, ay, 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 dime que le hago, ay, 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 dime que le hago Ay, si este corazoncito te ha elegido a ti Y que tal no fue coincidencia, Carlos, y es que yo sigo pensando, sin conocerte fue el destino para mí No me digas cómo fue, ni tampoco para qué, lo que importa ahora que tú estás tan sola Ahora sácate ese clavo, dile que tú estás conmigo, que yo soy tu clavo y que no soy tu amigo Y es que te sigo pensando, cada vez imaginando, cuando la pasas conmigo, sé que te sigo pensando, cada vez imaginando, yo no sé cómo ni cuándo, me he vuelto loco por ti Y es que te sigo pensando, cada vez imaginando, cuando la pasas conmigo, sé que tú sientes hoy lo mismo Y es que te sigo pensando, cada vez imaginando, cuando la pasas conmigo, sé que tú sientes hoy lo mismo Dime qué le hago si este corazoncito te ha elegido a ti Te sigo pensando, siempre imaginando Sé que tú sientes hoy lo mismo Y es que te sigo extrañando Yo no sé cómo ni cuándo me he vuelto loco por ti Dime qué le hago si este corazoncito te ha elegido a ti